Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Que nos siguen a través de la web y de las redes sociales último lunes del mes y esta es la información más importante. Informarle que el gobernador Pancho Domínguez aseguró que le pidió a todo su gabinete que sean respetuosos de la veda electoral cuando estamos exactamente a una semana de que arranquen las campañas electorales por parte de los partidos políticos aquí en Querétaro, entre otras cosas, habrá de renovarse la gubernatura del Estado. También dijo que no acompañará a ningún candidato de su partido durante las siguientes campañas. Y a propósito del tema, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, aseguró que van a retirar 110 espectaculares a lo largo y ancho de todo el Estado de Querétaro que anuncian obras hechas con recursos públicos del Estado de Querétaro, esto para evitar incidir en proselitismo electoral que puede ser violatorio de la ley. En temas nacionales, todo mundo está hablando hoy de México, pero no por las mejores circunstancias, sino por el asesinato, el feminicidio del que fue víctima Victoria Salazar, esta salvadoreña que vivía en nuestro país, concretamente en Tulum, con una visa humanitaria. Del asunto ya se pronunció hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un evento donde, entre otros, estuvo el secretario general de la ONU y también el presidente de Francia, un evento organizado por Naciones Unidas. Dijo que el tema le llena de vergüenza a él y a nuestro país. Soy Daniel Almanza y te invito a sintonizar de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza, a través de Top Music en el 91.7 de FM.